Facua se ha dirigido a las autoridades competentes para que nos aclaren si han hecho, están haciendo o tienen previsto hacer algo para defender a las víctimas de la multinacional aseguradora de dispositivos electrónicos CellSight Sfam. Se lo hemos preguntado a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Carlos Cuerpo, el de Economía, y se lo hemos preguntado también a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Pablo Bustindui, ya sabes, el de Consumo y otras cosas. Al cúmulo de cobros de cuotas por importes inflados, la negativa a aceptar solicitudes de baja y las averías en dispositivos de cuya reparación no se ha querido nunca hacer cargo, se le suma que como la empresa va a la quiebra no va a tener dinero suficiente para devolver todas las cantidades cobradas ilícitamente ni para hacerse cargo de las reparaciones vinculadas a contratos vigentes. Estamos esperando con impaciencia la respuesta de los Ministerios de Economía y Consumo. Hacer, hasta ahora, que sepamos, no han hecho gran cosa, por no decir nada. Facua denunció a esta multinacional hace dos años por irregularidades en sus contratos y prácticas ilícitas con los consumidores. Y hace cinco, en 2019, el gobierno francés le impuso una multa de 10 millones de euros, justo el año que la empresa comenzó a operar en España. Y en 2022, el mismo gobierno francés impulsó un procedimiento penal al entender que parte del modus operandi de la aseguradora podía considerarse delictivo. Pero parece que aquí nadie se enteraba de las barbaridades que cometía esa empresa. Lo típico, denuncias ante uno o varios organismos una serie de irregularidades, pasa el tiempo, las irregularidades aumentan, las víctimas se multiplican, la empresa acaba declarándose en quiebra, quedándose con el dinero de la gente, y a esos organismos ante los que presentaste las denuncias la historia les pilla de nuevas, como si no supieran nada. La misma historia de Idental, Dentix y tantas y tantas empresas con las que ha ocurrido lo mismo. Pero esta vez con el añadido de que el país vecino sí había emprendido medidas. Medidas que tuvieron una enorme repercusión en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Pero la coordinación entre dos estados miembros de la Unión Europea ha brillado por su ausencia, pese a que eran dos estados vecinos el uno del otro. En fin.